Hola que tal amigos de Showbiz Live, mi nombre es Mitre, quiero invitarlos a que escuchen un nuevo disco que está disponible en todas las tiendas digitales. Este disco es un disco muy especial para mi porque habla de muerte, de un proceso de duelo del que yo venía, bastante fuerte, pero el hacer este disco me reconcilió con la muerte, es un disco que habla de una muerte que es la Catrina, que es la muerte mexicana que nos invita a bailar a un viaje lleno de color después de la vida. La mayor influencia sónica en música en sí es la música con la que yo crecí, es por un lado Chabela Vargas, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, la música del cine del Spaghetti Western, Morrissey, The Smiths, toda esta música con la que yo crecí es la música que puedes escuchar en el disco. Y el tema es este tema de la muerte, pero no necesariamente la muerte como tragedia, puede ser el fin de una relación, el fin de un capítulo, pero ver la muerte como el comienzo de otra cosa. Colaborar para mí siempre es algo súper interesante y emocionante porque te abre una perspectiva muy diferente que no se te hubiera ocurrido a ti como un grupo. El que haces la música de siempre es simplemente ver lo que estás haciendo siempre desde otro punto de vista y eso te enriquece muchísimo como músico y como artista. Toda mi información está en mi website que es mitre-alto-music.com, en mis redes sociales facebook.com-mitremusica, twitter-mitremx, instagram y youtube-mitremusic. Gracias amigos de Showbiz Live, los invito a que vean mi más reciente video, casi un recuerdo, a Dueto con el Green Dias. En este video pueden ver todo este concepto del que les hago, donde la Catrina nos toma de la mano y nos lleva a un mundo lleno de color y de fiesta, mucho más allá de la vida. Gracias y les mando un abrazo.